Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre algunos temas que nos parecen muy importantes. En el primer bloque lo vamos a dedicar a la depresión, la tristeza, la ansiedad. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Inés Moren, que es una destacada internista y médica clínica, y a la doctora Lilian Testón, que es una médica infectóloga muy importante en temas epidemiológicos. Nosotros vamos a tener la oportunidad en este bloque también de escuchar a un psiquiatra, el doctor Miguel Equician, que nos va a hacer unas reflexiones y comentarios sobre el tema. Antes de ello, quisiéramos decirles que como ustedes habrán visto últimamente, la depresión es frecuente. Se dice en Estados Unidos que el 12% de la población recibe medicación antidepresiva. Y lo que es interesante, que después Inés nos va a comentar, el 80% de las personas que reciben medicación antidepresiva, la reciben del médico clínico y no del psiquiatra. Es decir, no es una situación psiquiátrica únicamente, sino es una situación muchas veces que se da en la práctica diaria. Escuchémoslo al doctor Miguel Equician, destacado psiquiatra, que nos va a hacer algunas reflexiones sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para considerar algunos aspectos de lo que comúnmente conocemos como depresión. Una palabra que está tan popular y está tan gastada que a veces perdemos el sentido de lo que realmente significa. Por supuesto, en algún momento de la vida es esperable que uno pueda estar deprimido. Es decir, las funciones psíquicas en baja, especialmente la tensión, la concentración, el humor, el pensamiento hacia adentro con introversión. Puede ser por un montón de causas, y esto queremos explicarlo. A veces puede haber causas psicológicas, es decir, pérdidas, reactivas, lo que conocemos vulgarmente como el duelo. Es esperable que reaccionemos así. Estas son las causas psicológicas. También hay medicamentos que pueden dar depresión. También hay cuadros hormonales que pueden incidir y pueden ayudarnos a que nuestro sistema biológico del humor esté en falla y caigamos en depresión. También puede haber causas de tipo médicas. Hay enfermedades que cursan inicialmente incluso con depresión y después de 6, 7 meses puede estar apareciendo algunas enfermedades. Digo algunas porque son una lista innumerable, pero tenemos el Parkinson, la diabetes y otros cuadros hipotiroidismo, en donde lo primero que aparece es esta tristeza vital, esta falta de voluntad. O si no, lo contrario que parecería no ser depresión, pero es un nivel de ansiedad insostenible que hace que la persona esté irritable todo el tiempo, y después de un tiempo entonces de vivir así, empieza a claudicar y caer en depresión. A veces duelen los órganos. Se van quejando los órganos en forma alternada. Uno, otro, otro, gastritis, colitis, hemorroides, cefaleas, diferentes cuadros, hasta que al final todos los profesionales le dicen, mire, usted no tiene nada. Y lo que la persona tiene es este cuadro llamado un tiempo atrás por depresión enmascarada, hasta que finalmente la persona muestra su humor, se deprime, y entonces todos allí recién se dan cuenta que está depresiva. La verdad es que desde el año 2000 se ha declarado que la depresión tiene tratamiento. También hay otras causas para la depresión. Está la depresión involutiva, se da especialmente en las personas mayores, y también la depresión por causa espiritual. Uno va en contra de lo que formó, de lo que aprendió, va en contra de los principios divinos para el ser humano, y de alguna manera va atentando contra su propia vida, y entonces va respondiendo con depresión, y esto requiere un énfasis y un tratamiento especial. Ahora, gracias a Dios tenemos muchas maneras de ayudar a la persona con depresión. En primer lugar hay que hacer un diagnóstico. Y en este sentido yo quiero hacer énfasis, porque muchas veces, por supuesto hay que trabajar en equipo, el equipo médico, el equipo de salud mental, en donde aquí incorporamos al psicólogo, pero siempre es importante que un médico, y si puede ser un médico clínico o un médico psiquiatra, puedan darle la tranquilidad al terapeuta que no está prolongando algo que tiene un diagnóstico médico y que puede recibir una ayuda específica. Hoy desde la medicina se ayuda con antidepresivos, en donde hay que hacer primero un buen diagnóstico, y hay que elegir el mejor fármaco antidepresivo, que los hay y muchos, pero cada uno tiene una indicación precisa. Y en este sentido nos toca ver cómo vienen pacientes medicados con un montón de medicamentos antidepresivos, pero lo que ha fallado es el diagnóstico. Por eso insistimos en esto y en trabajar en equipo. También es muy importante que la persona sea acompañada para mirar su vida interior, no sólo porque tiene que entender su vida, sino también para mirar adelante. Y en esto es muy natural que la persona depresiva tenga el vicio de mirar para atrás y muchas veces ver cosas donde no las hay. Esto no es porque es difícil el pasado, sino es porque el ánimo depresivo hace que uno se torne melancólico, obsesivo, ritualista, y empieza a girar. Y aquí hay que ayudarlo a que deje de hacerlo, mirar para adelante. Entonces fíjense, un buen diagnóstico y tratamiento médico psicoframacológico, tratamiento psicológico psicoterapéutico y tratamiento espiritual. Acordando principios de vida que me ayuden a vivir cada día mejor. Encontrar el sentido de mi vida. Poder influenciarme por libros que me hagan bien. Y en este sentido, en nuestra tradición judío-cristiana y pudiendo incorporar otros maravillosos influencias, libros que ayudan a que nosotros podamos, con la asistencia de otro que nos ayude, mirar para adelante y buscar las mejores opciones. Qué lindo es vivir una vida con propósito. Muchas veces estando en depresión, uno puede aprender cosas que después le ayudan en la vida. Y qué lindo es que pueda compartirlo, porque seguramente va a ayudar a otras personas que estén padeciendo este cuadro de la depresión. Gracias. Luego de estas reflexiones tan interesantes e importantes del doctor Miguel Equisian, yo quería preguntarle a Inés, que es médica clínica, que nos haga algunos comentarios desde el punto de vista de la médica clínica sobre el tema. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo, doctor, que en el 2020 la depresión va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Y hay algo que dijo Miguel que es muy interesante, que desde el año 2000 la depresión se debe y se puede tratar, porque lo que hace la depresión es, en el cerebro, sacar una sustancia que se llama dopamina. Esa sustancia es como la electricidad, la energía de las neuronas. Si yo estoy deprimido, tengo poco, y si yo no hago algo con algún medicamento para subirlo, por más que haga psicoterapia y hable y piense, difícilmente pueda hacer que el engranaje funcione bien. Los medicamentos antidepresivos modernos son seguros, no traen ningún tipo de problema a los pacientes, tienen un tiempo de latencia, eso quiere decir en medicina que no porque me tomo una pastilla tengo el efecto, tienen un tiempo de latencia que va entre 21 a 28 días, que ahí le explicamos a los pacientes, espera un mes a que te haga efecto, y generalmente los tratamos entre 6 meses y 2 años, según el caso del paciente, y podemos cambiar de medicamento si el paciente siente que no le cae bien, porque en algunos casos trae algunos trastornos digestivos que otra familia de medicamentos lo mejoran. Lo importante es saber que la depresión se tiene que tratar, la mayoría de las veces, casi en el 90% con medicamentos, salvo que es una depresión reactiva, como bien explicó Miguel, por un duelo que uno sabe que en unos meses va a pasar, o va a mejorar la situación, y tiene que tratarse porque la depresión es la principal causa de que esa persona se enferme de otras cosas, que haga neumonías, que se caiga, que haga otras enfermedades cardiovasculares, ese es el principal motivo. Muy bien, Lilian, tú eres infectóloga como yo, y algunas veces tenemos algunas infecciones que después de las mismas aparecen algunos síntomas o signos de depresión, VIH, citomegalovirus, ¿qué nos podés decir al respecto? Sí, hay algunas enfermedades que en el periodo de convalescencia, en general son enfermedades que tienen un periodo de curación de más o menos 45 días, donde uno tiene que dejar las actividades, tiene que hacer una dieta especial, como usted nombró el citomegalovirus, el HIV, el virus Stenbar, que da la mononucleosis infecciosa, estos pacientes parecerían, como todavía no pueden recuperar sus actividades normales, su calidad de vida cambió muchísimo, que estar deprimidos, pero en realidad lo que ellos tienen es una gran astenia por las secuelas virales en su organismo. Muchas gracias, Lilian, muy interesante, que son las depresiones post infecciones virales, que realmente, en general, terminan bien o se controlan como en el caso del VIH. Yo quisiera terminar este bloque, que me pareció muy importante, diciéndoles dos cosas. Una, que en la vida todos vivimos capitalizando las experiencias. Mirar para atrás y lamentarse no ayuda, nos deprime. Pero mirar para atrás, ver el camino recorrido y las experiencias que hemos pasado y capitalizarlas ayuda un montón para mirar hacia adelante. Además, yo quedé muy impactado por un libro de Norman Vincent Peale, que escribió mucho sobre el pensamiento positivo. Y él dice, llegó el momento que nosotros tenemos que tratar fundamentalmente de no preocuparnos tanto, sino elaborar nuestras preocupaciones, manejarlas y tratar de resolverlas porque siempre tenemos algunas actividades positivas que nos pueden dar una luz de entusiasmo, de ganas de vivir y, sobre todo, de vivir mejor. Mis queridos amigos, la depresión es frecuente, pero su solución está al alcance de las nuevas drogas, de la terapia y de los médicos que manejan este tema. Entonces, tengámoslos presentes de elaborarlo, pero en forma positiva. Nosotros estuvimos charlando con las doctoras que nos acompañan, la doctora Lilian Testón, coordinadora del Departamento de Epidemiología del FUNSEI, la doctora Inés Moren, destacada internista y médica clínica, sobre algunos aspectos que hacen a la prevención. Ustedes saben que no hay situación más desagradable para los médicos que hacemos enfermedades infecciosas o infectología que ver un paciente que se complique o adquiera una enfermedad que podría haberse prevenido con una vacuna. Y nosotros, lo que estamos preocupados en esta época del año, es de las infecciones respiratorias. Ustedes saben que todavía estamos viviendo casos de gripe, sobre todo por el H1N1, y entonces la vacuna antigripal existe, está en el calendario, tiene sus indicaciones. Y a mí me gustaría que Lilian Testón nos hiciera algunas reflexiones al respecto. ¿Y por qué es importante vacunarse, sobre todo en el adulto mayor? Bueno, hay dos edades donde las neumonías, especialmente la neumonía por neumococo, son devastadoras. Esos son en menores de un año y en los adultos mayores de 65 años, especialmente en aquellos que tienen comorbilidades, como ser diabéticos, fumadores, con enfermedades renales, enfermedades hepáticas, es en estos grupos, sobre todo en el grupo de mayores de 65 años, donde las neumonías, casi un 25% requieren internación en terapia intensiva, con lo que eso significa. Significa una posibilidad de muerte mayor, tratarlo con antibióticos, sacarlo de su hábitat natural, que para una persona de esa edad es muy importante. Entonces lo que se logra con esta vacuna, que sabemos que la neumonía por neumococo es la principal causa de neumonía y que ahora es inmunoprevenible, es evitar en este grupo etario la enfermedad, siempre y cuando sea por los 13 serotipos que están contenidos en la vacuna, que es la Prevenar 13, que indica el Comité de Revisión de América, a partir de los mayores de 65 años, una dosis y si se dio previamente la vacuna conjugada, la vacuna polisacárida, esperar alrededor de 6 meses para darla a Prevenar 13. Doctor, cuando uno recibe un paciente en la guardia que tiene tos, que le oculta una neumonía, lo primero que le preguntamos es si está vacunado para neumonía. El paciente que está vacunado, uno sabe que evoluciona mejor, le puede dar antibióticos por boca, raramente esté desaturando, o sea que tenga poco oxígeno y el adulto mayor que no está vacunado, la evolución es como de Celilian, terminan internados, muchos en terapia intensiva, con algo que se podría haber evitado. A ninguno de nosotros se nos ocurriría no vacunar a un niño y el adulto mayor también tenemos que vacunarnos porque es el grupo vulnerable y es donde terminamos internados por algo que podríamos haber evitado totalmente. Sí, entonces hay dos vacunas en estos momentos muy importantes que es una para la prevención de la gripe y lo que siempre nosotros tenemos presente que la gripe, el mejor momento de vacunarse suele ser el otoño, pero cuidado, los que tienen factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares fundamentalmente, diabetes, enfermedades del riñón, enfermedades neurológicas, uno si no se vacunó puede hacerlo porque en una semana, 10 días, uno tiene la prevención que le brinda la vacuna. Y mis queridos amigos, tengan presente que la gripe circula en nuestro medio generalmente hasta el mes de noviembre, algunas veces diciembre, hemos visto casos en el verano, entonces por favor, los que tienen indicaciones, vacúnense porque todavía hay vacunas y pueden recibirlas. El 13 de agosto de este año, en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos se reunió el comité de Advisory Board, que es la CIP, el comité que regula y estudia las indicaciones de las vacunas y entonces ellos estudiaron cuál sería el esquema más adecuado de prevención de las infecciones neumocóxicas. Como decía Lilian Testón, el tema es muy importante. Ustedes saben que en Estados Unidos se calcula que mueren por neumonía neumocóxica 25.000 personas por año y nosotros en la Argentina consideramos que entre 2.000 y 3.000 personas. fíjense la importancia que tiene esta infección o enfermedad neumocóxica. Por eso, tener presente que en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos se reunieron y sacaron las recomendaciones en el adulto mayor de 65 años. Y las recomendaciones son que lo ideal es que uno pueda recibir la Prevenar 13, una dosis y después de 6 meses a un año la de polisacárido que está en el calendario que se da gratuita y que es una vacuna un poco más barata. Es decir, estas dos vacunas contra el neumocóxico son una herramienta fundamental para evitar el drama y las complicaciones que esta enfermedad produce. Por lo tanto, mis queridos amigos tenganla presente. Además, como decía Lilian se ha incorporado en el calendario nacional la vacunación en el niño de la Prevenar 13 y vos viste el porcentaje que nos dice Carla Bisotti que es la encargada del programa en el ministerio se han reducido las internaciones por neumonía en los niños casi 38%. Entonces, usted aproveche si tiene chicos menores de 1 o 2 años de darle la vacuna Prevenar 13 o la vacuna antineumocóxica en ellos. Muy bien. En los adultos mayores nosotros siempre repetimos que estamos muy, muy entusiasmados y contentos porque en no más de un mes vamos a tener la vacuna contra la culebrilla o contra el herpes zóster. Esta vacuna se va a dar por el ANMAT en los mayores de 50 años en algunos países se da en los mayores de 60 años una sola dosis y realmente le digo que es una herramienta fundamental para prevenir la neuralgia posherpética que es un problema muy serio. ¿Qué otras vacunas? En los mayores de 65 años uno quisiera aplicar. Hay una vacuna muy buena muy interesante que es la triple bacteriana la vacuna contra la tos convulsa tétanos y listeria. El ACIP en Estados Unidos la indicó también en los mayores de 65 años. Si usted recibió la doble antititánica antidextérica reciba esta triple porque es una vacuna fundamental en el adulto donde hay jóvenes o chicos que pueden realmente realmente tener la tos convulsa y que realmente se puede prevenir. Y lo importante que la tos convulsa en el adulto existe y se traduce por cuadros de tos prolongadas que uno no sabe la causa lo estudia no tiene muchas veces explicación pero muchas de estas son por la pertusis. ¿Y cómo se maneja Inés estas toses prolongadas en los adultos? La tos prolongada en el adulto cuando uno descartó pertusis tiene dos causas fundamentales es saber que no toma un medicamento que es en el april que suele dar tos y la otra que no tenga goteo postnasal o sea un moco que cae de la nariz a la vía aérea durante la noche y da tos durante el día. Se define como tos crónica la que dura más de 6 semanas o sea si uno tiene tos más de 6 semanas tiene que consultar al médico porque algo está pasando y la bordetera pertusis la vemos en los adultos que tienen una tos que realmente están exhaustos de toser y uno lo puede cultivar ese moco o hacer una serología hacer el diagnóstico y tratarlos. Lilian hay un tema muy interesante que nosotros los infectólogos muchas veces comentamos y que se ha incorporado al calendario la vacunación de la embarazada la triple bacteriana ¿por qué no nos haces algunas reflexiones al respecto? Bueno la triple bacteriana la la modalidad se llama vacunación en capullo es evitar que el recién nacido que nace completamente desprotegido para el coqueluche por ejemplo para la pertusis que estamos hablando tenga anticuerpos pasados por la madre que recibió la vacuna durante el embarazo porque si no queda hasta que no obtiene las tres dosis que sería el 100% bueno el 95% de cobertura no tiene inmunidad para defenderse de la bacteria esa bacteria ¿quién se la transmite? los adultos mayores que si bien fueron vacunados en la infancia a través del tiempo van perdiendo la inmunidad por eso es que se recomiendan las vacunas en los adultos mayores de 65 años y en los adultos jóvenes y fundamentalmente como decía Lilian en la embarazada mis queridos amigos no hay herramienta más interesante importante que la vacunas como herramienta de prevención acuérdense de las mismas no se olviden muchas gracias por acompañarnos gracias